En las revistas de mi tu cuerpo se disolvió como pompa de jabón La voz suena como otra persona y de los bichos sacaste lo peor Entrelazados en una zona parecen los zapatos de un señor Días perfectos que me asombran y van sacando el filo del interior Interior, 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 interior No sé, en las calles ya no hay más Si sé que con suerte es el llegar Tal vez me vayan a atacar Tus decimonios van acá Los pelos largos comparten la función Y el tiempo me promete estar con vos ¡Gracias!